Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Lo vamos a dedicar a hablar sobre la independencia y la patria. El concepto de patria, nos habíamos olvidado de este concepto, ¿no? Me vine acá con varios libros. Bueno, pues, quiero primero recordarles que cuando estuvimos por General Pico, allá por enero de este año, en viaje hacia la Patagonia en familia, fuimos muy bien recibidos, de modo muy hospitalario, por el club de fans de seguidores de Mates con Historia de General Pico, podríamos decir. Me estoy refiriendo a Fabricio Lozzi y a mis familia, que les mandamos un saludo, y a Eduardo Davis y su familia. Y en esa oportunidad en que nos conocimos y compartimos la mesa, Eduardo tuvo la generosidad de regalarme este libro, un librito muy cortito, Antonio Caponeto es su autor, yo no había leído nada de él, aunque conocía su nombre. Y este libro, Independencia y Nacionalismo, de Antonio Caponeto, me pareció muy que tiene, más allá de algunos matices o aspectos, en los que uno por ahí no coincide, tiene reflexiones muy interesantes respecto de si es compatible una posición de nacionalismo, católico, podríamos decir, y en la celebración del Día de la Independencia, el 9 de julio de 1816, que de alguna manera es un peldaño, un elemento, en el que el Imperio Español se deshace, esta es la realidad histórica. Y Antonio Caponeto considera que sí, considera que sí, rescata la fecha con salvedades, no con un tono eufórico, más bien con un tono de, bueno, nos vimos obligados a tomar la decisión de separarnos de una España que en el fondo ya no era la España a quien le debíamos nuestra existencia. Estoy tratando de sintetizar el libro que yo lo recomiendo, ¿no? Independencia y Nacionalismo, de Antonio Caponeto, Editorial Catejón. Me permito, como de costumbre, leer unos párrafos, como para dejarles a ustedes. Dice Antonio Caponeto, es a la corona a la que pertenecíamos, redondea Demetrio Ramón Pérez, no a la península, ni a la metrópoli, ni a los españoles europeos, ni a Francia, ni a los napoleones, ni a los pescadores de León, ni a los regentes de Cádiz, según palabras más, palabras menos, de Juan Germán Rocio, secretario de Estado de la Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Venezuela, en una carta del 12 de julio de 1810. O sea, una junta como la de Buenos Aires, pero en Caracas. Y continúa con esta reflexión. Y si el rey, y si el rey, ese sobre el cual reposaba en primer lugar el pacto de vasallaje, ya no gobernaba por una mezcla penosa de incompetencia y doblez, si payaje y entrega, está hablando de Fernando VII, ya lo hemos analizado el personaje histórico, ¿no? Cautiverio y captura forzada, revelarnos era lo previsto en la misma legislación común. Claro, esto estaba en la escuela de Salamanca, dos siglos antes, tres siglos antes. Sublevarnos era obedecer y ser fieles, como lo vio el mismo Juan Bautista Alberti en su obra El gobierno de Sudamérica, escrita con calma hacia 1853. Escrita con calma, muy buena la ironía, ¿no? Un Alberti ya más sosegado, muy más reflexivo, que no es el que va a rescatar la historiametrista. Se quedó con el fogoso joven Alberti. Ese movimiento de reacción independentista, agrega Alberti, empezado europeo, se volvió americano. Empezado europeo, se volvió americano. Español, al principio, acabó siendo un hecho americano definitivo y permanente. Cetrat continuó con Antonio Caponeto. Se trataba de conservarle estos reinos al rey, aunque su persona no lo mereciera. Por algo habíamos leído al Cid Campeador. No había ningún principio por el cual estos reinos debían someterse a un poder extranjero o a una monarquía devenida en tiranía. Los principios indicaban todo lo contrario. Y todo lo contrario fue lo que se hizo. Aunque quienes lo hicieron mal, terminaron saliéndose con la suya. Es importante esto. El ius resistendi, el derecho a la resistencia a la opresión, era de estirpe clásica y cristiana. La revolución era un engendro moderno adversus aris et fochis. Por eso la historiografía marxista se lamenta de no hallar más revolución de la que hubo. Y a nosotros nos complace y nos alivia constatar la presencia de la tradición. Y presten atención a esta reflexión. No festejamos la independencia de los que se salieron con la suya. La de los módicos más peligrosos émulos de Robespierre. No somos mitristas que hacemos del desarraigo una bandera y de la emancipación un desmadre vengativo. Ni tampoco sarmientinos que llamamos madrastra a nuestra madre. No somos liberales borrachos de vanagloria que aplauden tener una nueva y gloriosa nación cuando acaban de perder un imperio. Es muy bueno esto. Repito esto último. No somos liberales borrachos de vanagloria que aplauden tener una nueva y gloriosa nación cita de la letra original del himno cuando acaban de perder un imperio. Pero, agrego yo, son los hechos históricos. Son los hechos históricos. Y después va a... Iba a leer, pero me quedan otros dos libros, por eso no quiero aburrirlos. Va a detenerse en algo que ya hemos analizado, que ese congreso de 1816 con sus luces, sus sombras, tenía una intención de generar y de declarar, y de hecho así aparece en el acta del 9 de julio, la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. Ese congreso no declara la independencia de la República Argentina. No, no. Eso es lo que va después decir el mitrismo, que siempre existió una argentinidad, una cosa llamada Argentina. Eso es falso, eso es los apropiadores de los hechos históricos precedentes, pero el congreso de Tucumán tiene una proyección continental, es su deseo al menos en las declaraciones, que por supuesto va a fracasar, va a fracasar. Entonces, es muy interesante las reflexiones, habiendo sido ayer el día de la independencia en Argentina, el 9 de julio, que hace Antonio Caponeto en esta subobra. Y hablando de independencia, a mí se me ocurrió reflexionar con ustedes sobre el concepto de patria, ¿qué es la patria? Finalmente, ¿no? ¿Qué entendemos por patria? Porque ahí también hay que rastrear un poco qué era la patria para Moreno, Mariano Moreno, secretario de la primera junta, para lo cual vamos a ir a José María Rosa, y un libro que yo les recomiendo de Arturo Jauretche, lo hemos citado poco a este gran autor, Arturo Jauretche, en este caso Los Profetas del Odio, Los Profetas del Odio, tiene muchos libros, vamos a tratar de ir incorporando a las reflexiones de mates con historia la figura y el pensamiento de don Arturo Jauretche. Entonces, primera escala en este viaje hacia el pasado, Mariano Moreno, José María Rosa analiza la figura de Moreno, habla de su carácter, de su personalidad, de cómo llega de modo medio así, extraño, a ser colocado en la Junta de Mayo de 1810, y hay una parte en la que dice la patria de Moreno, ¿qué entendía por patria? Dice, la revolución se hacía en nombre de Fernando, pero su objetivo era la patria, no era esta para Moreno la ciudad, la república de españoles del derecho municipal que entendían los criollos, en ese momento la palabra patria no estaba muy definido, como nuestro vínculo, el de todo el imperio, era un vínculo de vasallaje personal con el monarca, y por supuesto entendíamos lo que significaba el imperio, la idea de patria claramente no era todo el imperio, ¿no? Entonces, ¿patria qué era? Era el municipio, en esa época la patria era la ciudad, que generalmente era el ámbito en el que se movía una persona durante toda su vida, ¿no? En el antículo Miras del Congreso, Moreno, habla de una España que ha hecho la conquista de América, cita, por la fuerza y la violencia, y no habiéndose ratificado por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, la conquista no es válida, pues la fuerza no induce derecho, como dice Juan Jacobo Rousseau, su fuente era Rousseau. Nosotros teníamos fuentes que explicaban estos fenómenos del origen del poder y del pacto en la sociedad desde hacía dos siglos antes de Rousseau, pero Moreno, el ginebrino, era palabra santa, ¿no? Continúa José María Rosa, por lo tanto, América, cita de nuevo, podía reasumir sus derechos vulnerados por tres siglos de opresión, o sea, un discurso ya de Moreno totalmente antihispánico, ¿no? Y continúa José María Rosa, la patria era la América indígena, el antiguo imperio de las incas cuyas tumbas se conmovían y en los huesos revivía el ardor al ver, cita nuevamente a Vicente López y Planes y Planes en el himno renovado en sus hijos de la patria del antiguo esplendor que diría poco después la marcha patriótica de López y Planes hubiera sido más comprensible dice José María Rosa que en vez de la reasunción exótica de los derechos indígenas Moreno y López hablasen de los derechos de los criollos dejados de lado por el centralismo borbónico y buscasen la patria en los municipios y la gran patria en la federación de todos los municipios de América como habrían de decirlo dentro de poco Gaspar Rodríguez de Francia el gobernante paraguayo y José Gervasio de Artigas saludo a mis amigos de la banda oriental pero eso no estaba en Rousseau y los intelectuales de 1810 no buscaban la patria real sino una figura de retórica que sirviese para justificar la revolución en el contrato social y permitiese a Castelli penorar sobre las ruinas de Tiahuanaco como más tarde lo haría Monteagudo en el Templo de la Libertad de la Sociedad Patriótica del regreso al buen salvaje el más caro de los ideales rousseaux ¿se entiende? o sea si tenemos esta fuente filosófica Rousseau claramente vamos hacia otro destino hacia otro destino continúa José María Rosa estamos hablando de el concepto de patria en Moreno si esa patria fuese retórica y solo para dar un asiderio ideológico a la revolución que liberaba de Europa la América Hispana hubiera sido comprensible y aceptable pero no era así la patria indígena servía para justificar la revolución y la revolución para crear algo nuevo el estado perfecto a la manera rousseau como Hispanoamérica era grande para la experiencia y se corría el riesgo que los mexicanos o los peruanos asumiesen la jefatura el estado de Moreno quedaría reducido los límites del virreinato Moreno fue el primer criollo triste privilegio que habló de la desunión de América Española ya dijimos que Moreno era un hombre aquí en Inglaterra veía como neclácito para decirlo de modo elegante Moreno fue el primer criollo triste privilegio que habló de la desunión de América Española antigua política alentada por los ingleses en el plano de operaciones del 30 de agosto de 1810 otra obra atribuida a Mariano Moreno tiene un estilo muy de él por lo menos parte del plan de operaciones o el plan de operaciones como dice acá Rosa pareciera estar escrito por la por la pluma por la mano de Mariano Moreno en el plano de operaciones del 30 de agosto mantiene la idea de la unidad de América Española compartida por los hombres que iniciaban en Buenos Aires Caracas Bogotá México el movimiento emancipatorio pero en miras del Congreso del 6 de noviembre lo ha rectificado es una quimera dice allí pretender que todas las Américas Españolas formen un solo Estado como conciliaríamos nuestros intereses con los del Reino de México con nada menos se contentaría este que contener estas provincias en clase de colonias oigo hablar generalmente de un gobierno federativo como el más conveniente a las circunstancias y Estado de nuestras provincias pero temo que se ignore el verdadero carácter de este gobierno y que se pida sin discernimiento una cosa que se reputará inverificable después de conocida no recurramos a las antiguas anficciones de la Grecia un sabio francés ha demostrado que su objetivo era puramente religioso y que sus resoluciones no se dirigían tanto al Estado político de los pueblos cuanto al arreglo y culto sagrado del Templo de Delos entonces Moreno y su concepto de patria vinculada a un Estado a un Estado uno de los padres del liberalismo político por eso traemos apolación y que como bien dice este autor nunca va a estar nunca va a gozar Moreno de una mirada de una apoyatura política por parte de los elementos criollos va a carecer de popularidad Moreno nunca fue popular nunca fue un caudillo ni siquiera arrastraba en esas en esos pequeños en esas tertulias de café en donde podría haber sido por lo menos caudillo de una pequeña multitud de la clase de la élite gobernante Moreno era un intelectual de biblioteca y vamos a los profetas del odio Arturo Jauretche esto es un libro del editorial Peña Lilo edición debe ser de la década del 60 y acá habla sobre la patria la noción de nación y dice y dice cosas muy interesantes porque se refiere un poco al concepto de patria de Esteban Echeverría Esteban Echeverría un intelectual de la generación de 1837 de la generación de 1837 y dice lo siguiente la nación para la inteligencia este es un término que Acuña Jauretche se refiere con este término a esa intelectualidad desarraigada una intelectualidad desarraigada que no reconoce como propio su etos cultural su comunidad en la cual vive continúa siendo lo que para la ilustración y los continuadores de la política liberal que no la concibieron como fin en sí misma sino como medio la nación el fin no es la nación para esta intelectualidad son las instituciones la república la constitución la democracia la libertad considerada desde el punto de vista individual y no desde un punto de vista nacional y trae a colación este libro ahora me acuerdo es de 1957 58 dice bajo el gobierno de Aramburu Pedro Coña Aramburu fíjense que anécdota interesante se trasladó la estatua de Echeverría había una estatua ¿no? de Esteban Echeverría conforme a las exigencias de la línea Mayo Caseros ahora vamos la línea Mayo Caseros a su actual emplazamiento en la esquina de Florida y Charcas Florida y Charcas allí en donde termina Florida la calle Florida en Ciudad de Buenos Aires y empieza el parque San Martín la plaza San Martín allí usted podrá leer en el pedestal una sentencia del prosa Esteban Echeverría los esclavos o los hombres sometidos al poder absoluto no tienen patria porque la patria no se vincula a la tierra natal sino al libre ejercicio de los derechos ciudadanos concepto de Echeverría repito y está ahí en el monumento los esclavos o los hombres sometidos al poder absoluto no tienen patria porque la patria no es la tierra natal sino que se vincula al libre ejercicio de los derechos ciudadanos Usted dice Jauretche puede constatarlo fácilmente ya que el emplazamiento céntrico fue deliberadamente buscado en 1957 lo ponen ahí deliberadamente buscado y lo pueden constatar especialmente los jefes y oficiales del ejército o de la marina porque está a menos de 100 metros de sus círculos tal vez para leccionarlos dice Jauretche interesante ¿no? porque lo de Echeverría entonces se vincula más a un concepto que ya los romanos tenían de patria ¿no? esa frase en latín ubi bene ibi patrie ubi bene ibi patrie la patria está donde está el bienestar la patria está donde está el disfrute y creo que ustedes y yo tendemos a creer que la patria es otra cosa no es mi bienestar individual la patria uno se la pone al hombro suponga para mí un beneficio un bienestar o no un sacrificio un dolor un nudo en la garganta cada día ¿no? sufrimiento porque es la patria es como los padres ¿no? uno no cambia de padres conforme la conveniencia individual son nuestros padres nos gusten mal bien mejores peores ¿no? lo de la línea Mayo Caseros es interesante porque alguna vez escuché que Perón Perón había sido derrocado en el 55 Perón nunca se expresó demasiado con cuestiones vinculadas al revisionismo histórico por ejemplo ¿no? o por lo menos no hizo alarde en esa cuestión o no la consideró significativa pero quienes lo hicieron fueron sus enemigos sus enemigos que al derrocar en el 55 se empiezan a referir a él a Perón como el segundo tirano el segundo tirano es decir una continuidad entre él y Rosas o sea el enemigo siempre lo ve lo ve más claro ¿se entiende? el enemigo lo ve bien claro este era el segundo tirano tuvimos uno Rosas que aguó nuestros planes en el siglo XIX y tuvimos este y ahora lo sacamos del medio entonces la segunda tiranía y entonces ahí es donde justo el Peronismo o Perón mismo decide él también recoger el guante y entonces él se identifica con esa otra línea histórica va a haber una línea Moreno Mayo Caseros Revolución Libertadora y va a haber por oposición una línea San Martín Rosas y Perón San Martín Rosas y Perón y la línea en frente Mayo Caseros Mayo Caseros 1955 interesante porque creo que nunca habíamos hecho referencia a esto y para ir cerrando para ir cerrando la nación según esta línea Mayo Caseros los liberales los liberales entreguistas los liberales con vocación de colonia aclaremos en el espíritu que informa la línea Mayo Caseros como dice Carmín Chávez Mayo no se hizo para constituir una nación como fin en sí misma esta se realizaba como medio para llegar a lo que Caseros logró la creación de un sistema institucional así los atributos que corresponden a la nación son subsidiarios de los que corresponden a lo institucional de aquí que la traición a la patria no resulta de la negación de su soberanía sino de la alteración de su régimen institucional en tal mentalidad atentar contra el mismo es motivo de proceso previsto en la constitución atentar contra el régimen político no lo es aliarse con el extranjero si el motivo es defender las instituciones cualquiera sean las concesiones que al extranjero se hacen y que son imprescindibles porque el extranjero recaba precio claro para la línea Mayo Caseros Urquiza no es un traidor a la patria porque lo que hizo y ya hemos visto lo que hizo lo hizo para poner fin a la tiranía ¿se entiende? esto que uno dice ¿cómo? este era un traidor el sentido ¿cómo? dice que fue un traidor el sentido deformado de la historia de la línea Mayo Caseros 1955 dice no este hombre fue un patriota pero salió con el enemigo y le cedió nuestro territorio etcétera no importa nos libró de la tiranía ¿se entiende? esta actitud era lógica en los vencedores de Caseros que conectaban así conectaban así su alianza con el extranjero como medio para realizar lo institucional es como que se lavan las culpas de este modo pero se sigue adoctrinando sistemáticamente en la enseñanza de la historia para lo cual los reprobos son los que defendían la soberanía y los próceres los que la traicionaban para fines institucionales ¿qué me cuentan? todo lo que se puede reflexionar en torno al concepto de patria yo lo que digo y voy cerrando últimamente Norberto Galazzo creo que tuvo una frase diciendo que los nacionalistas ven a la patria como el hijo que va y rinde honor en la tumba del padre y decía él y los peronistas en cambio entendemos la patria como decía Fabreche no sé yo no lo he encontrado eso como el padre que sostiene orgulloso a su bebé recién nacido me parece que ambas imágenes son compatibles y son complementarias porque a ese bebé recién nacido un buen padre le va a enseñar quien fue su abuelo le va a enseñar a respetar y a venerar a sus muertos y claro la patria no puede ser un constante mirar hacia el pasado mirar hacia el pasado que puede ser el error de cierto nacionalismo es cierto lo cierto es que la patria nos vincula con otros alguien es una comunidad humana y por eso podemos dar la vida por ella porque dando la vida por ella damos la vida por aquellos a quienes amamos y nadie da la vida por una institución nadie da la vida por una forma de gobierno ni por un elemento digamos vinculado al estado bolsoniano si conozco y conocemos 40 años de Malvinas ejemplos muchos de gente que ha dado la vida por otros por aquello que decíamos esa palabra esa frase de Eugenio no hay mayor amor que el de quien da la vida por sus amigos por sus amigos no por las instituciones políticas hay una confusión en ese sentido en fin este 9 de julio quería traer a reflexión de ustedes estos conceptos estos autores que creo que son de lectura obligatoria a José María Rosa ya lo hemos recomendado muchas veces en esta ocasión lo hago con Arturo Jauretche y nuevamente mi agradecimiento a Eduardo Davis por haberme obsequiado este muy interesante libro de Antonio Caponeto les dejo un saludo espero que estén bien nos vemos la próxima si Dios Gracias